Familia, dos cositas que no pueden faltar en vuestra cocina Sidra de manzana, orgánica, no la del supermercado, sino en tiendas naturalistas Ayuda muchísimo cuando consumes carbohidratos, sobre todo si tomas antes de las comidas La comida fuerte del día que puedas hacer, se toma 20 minutitos antes, incluso 20 minutitos después de la comida Trabaja igual y ayuda muchísimo a controlar que no pase tanta glucosa conjuntamente con la insulina No sube los picos de insulina tanto al consumirlo y que se convierta en grasa lo que es en el hígado Es un maravilloso el isid también cardiovascular y también ayuda mucho a controlar el peso Es antibacteriano también y otra cosita que tengo por aquí que no puede faltar es el aceite de coco Importante que sea extra virgen, este aceite de coco es como si fuera aceite de oliva extra virgen Pero en aceite de coco, es una grasa vegetal de cadena corta y no lo acumula lo que es el organismo Las células la gastan, te dan energía El aceite de coco, si se toma bien tomado, una cucharadita mediana por la mañana En frío, en caliente, lo puedes echar en café y otra por la tarde o por la noche Sobre todo ataca al famoso hongo candida Ese honguito que normalmente la gente que es diabética tiene sobrepeso repartida muy fuerte por el organismo El hongo candida puede llegar a crear problemas en la piel, lo que es el intestino impermeable Porque los pinchitos que tiene para agarrarse el intestino pues hacen los agujeros más grandes Y pasa al corriente sanguíneo, pues moléculas de alimento que no están bien digeridos Y eso puede dar muchísimas alergias También problemas de oído Recuerdaos que los hongos se instalan en sitios oscuros y húmedos Entonces en el tímpano es un sitio muy bueno donde este honguito hace vida Y puede dar muchos problemas también de oídos y demás Es un aceite muy bueno Aparte es un aceite que rompe las membranas de los virus Acordaros de las pandemias Y de las flandemias Y de toda esta historia Y es una cosita más Para tener en cuenta Y ir sumando Cuanto más cosas sumes Cuanto más cosas sepamos Cuanto más conocimientos tengamos sobre nuestro metabolismo Que necesita y que no necesita Y cómo protegerlo Pues mucho mejor Es mucho mejor prevenir Que coger el hábito de prevenir Que tener ya narices De intentar controlar las enfermedades Que nos hemos creado nosotros mismos Así que Dos productos buenísimos Aceite de coco Y vinagre Sidra de manzana Acordaros que en este sistema Donde estamos viviendo todos Estamos solos En el sentido de que Si tú no profundizas Si tú no estudias Si tú no sabes lo que le tienes que dar a tu organismo Y saber qué nutrientes Echarles de la mejor forma Los más sanos Y complementos nutricionales Pues Digo que estamos solos en el sistema Porque eso no te lo va a explicar Tu médico en la cabecera Ni te lo explican En documentales De televisión Acordaros que Las industrias farmacéuticas Nos quieren enfermitos No les interesa la gente sana Porque se les rompe el imperio La facturación Entonces pues cuanto más cositas Sepamos Pues mucho mejor Sidra de manzana Y el aceite de coco Es buenísimo Así que Otra cosita también Que es importante Para la gente que tenga gastritis Si se toma bien tomado La sidra de manzana Pues ayuda mucho A volver el ácido clorhídrico Que tenemos en el estómago Cuando una persona tiene gastritis Es porque lo tiene alcalanizado perdido El ácido del estómago El clorhídrico Tiene que estar entre 1 y 2 En zona ácida Y normalmente la gente que tiene gastritis Aparte que es porque no se hidrata bien ¿Vale? Acordaros que el agua es necesaria Para que la mucosidad del estómago Pues te cubra muy bien Ese ácido clorhídrico Porque si no te quema el estómago Y muchísimos problemas Y la persona que se hidrata bien Pues ayuda al páncreas ¿Vale? A fabricar lo que es el bicarbonato de sodio Que es pues uno de los componentes Que tiene esta mucosidad del estómago Y la sidra de vinagre Ayuda muchísimo A volver de un estado alcalino Lo que es el ácido del estómago A un estado ácido Que es donde tiene que estar Así que nada familias Ahí tenéis unos tips Un saludito por ahí Y acordaros La mejor farmacia No es la que está en la calle Es la que está en tu casa Un saludo por ahí ¡Gracias!